Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputadas y diputados, con el permiso del Pueblo de México. Celebro la reforma energética, ya que responde a la necesidad de garantizar la autonomía y la necesidad de nuestros recursos. Recordar hoy que solamente el 37% de la energía la produce la Comisión Federal de Electricidad. El resto la producen empresas extranjeras. Esto va a cambiar. No solamente un acto de soberanía, sino un compromiso con la gente. Un compromiso que nos permite asegurar tarifas de electricidad más accesibles, protegiendo los bolsillos de nuestras familias. Y al mismo tiempo, desarrolla proyectos de Internet para Todos, que llevarán conectividad a todas las comunidades de nuestro país. Y hay que recordar el futuro, porque hay que hablar del litio. Ese mineral tan importante, que es codiciado por empresas extranjeras. Pero no, señores. Hoy el litio será administrado por México. El litio. Ese mineral que tiene la batería de los celulares. Que tienen la batería de las tabletas. La batería de los autos. Este material tan importante, hoy será administrado por el Gobierno de México. Será el Estado que garantice ese recurso. Ese beneficio de las y los mexicanos. Es cuanto. Gracias.